¿Qué tal señoras y señores? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio. Déjenme contarles que al igual que ustedes, yo también utilizo WhatsApp como mi medio de comunicación principal en línea. Y resulta que muchos de nosotros, más bien todos, enviamos fotografías, enviamos GIFs, enviamos videos. Y no solo eso, sino que también enviamos muchos textos, a veces son tonterías, a veces son GIFs. Que por cierto, si tú no sabes cómo hacer tu propio sticker, aquí en este video te voy a enseñar cómo hacer tu propio sticker. Pero bueno, ese video te lo dejo por ahí, pero lo importante es que siempre existe la privacidad. Y es que hay ocasiones en las que dejas tu teléfono por ahí botado, dejas tu teléfono desbloqueado. Y hay gente que quiere conocer tus conversaciones más privadas y más ocultas. Y conocer información que tal vez no debería de salir a la luz. Entonces aquí te voy a enseñar qué es lo que debes hacer para que tu teléfono siempre esté en protección y nunca corra riesgo. Pónganse cómodos porque comenzamos. Evidentemente lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestro teléfono celular. En este caso es un dispositivo con sistema iOS, pero funciona bastante similar con Android. Me voy a ir a la parte de WhatsApp, obviamente, y en la parte de configuración que vamos a encontrar del lado derecho hasta abajo. Para la gente de Android la tienen en los tres puntitos en la parte superior derecha. En este apartado vamos a encontrar la opción que dice cuenta y aquí vamos a encontrar diferentes opciones. En la primera opción y el primer truco que te voy a enseñar tienes que irte a la parte de privacidad y ahí en la parte de hasta abajo vas a encontrar una opción que dice screen lock o bloqueo de pantalla. Nos vamos a ingresar y lo vamos a activar. ¿Esto qué va a hacer? Pues evidentemente me va a arrojar un pequeño menú en el cual me va a pedir, me va a decir en qué momento quieres que yo te pida la contraseña ya sea por huella dactilar o ya que sea reconocimiento facial. Tienes las dos opciones en caso de que tu dispositivo lo permita. En este caso es un dispositivo iOS que no permite el desbloqueo con huella dactilar pero sí el facial. Entonces aquí vamos a suponer que soy un poco paranoico y no quiero que alguien tome mi celular. Entonces voy a ponerlo de manera inmediata. Entonces ¿qué va a pasar? Al momento de que yo salgo del programa de la app y quiero reingresar me va a salir esta opción. La aplicación justamente me va a pedir mi reconocimiento facial y así ya puedo acceder a mi aplicación, ya puedo acceder a mis chats. Entonces nadie, nadie va a poder acceder a no ser que tenga mi rostro o tenga mi reconocimiento de huella. Una vez que hayas asignado el tiempo evidentemente ya te puedes salir de la aplicación y disfrutarlo como siempre. Y en caso de que decidas que a la mera hora no te gustó mucho esta función simplemente aquí lo desactivamos y regresamos y no pasa absolutamente nada. Para poder activar este segundo candado lo primero que tienes que hacer es ir a la parte de configuración. Aquí vamos a entrar al apartado de cuenta y vamos a encontrar esta opción que dice Two-Step Verification o verificación en dos pasos. Aquí ya vamos a entrar a esta opción que nos dice que si queremos habilitar o no este código. Ojo porque resulta que a través de mis redes sociales hice una mención con respecto a que un usuario de la aplicación de WhatsApp Beta descubrió que WhatsApp muy probablemente va a incorporar al público una opción que te va a permitir tener el mismo número telefónico en dos dispositivos diferentes. Entonces esta opción que les voy a decir y que van a habilitar les va a permitir que en caso de que perdieran su segundo dispositivo o perdieran el principal tengan control absoluto de su cuenta y nadie se pueda meter a sus conversaciones. Sean muy muy oscuras sean muy secretas o sean muy abiertas como un hola cómo estás no importa ustedes van a tener control absoluto de ella. Y habiendo dicho esto ahora sí vamos a activarlo y vean qué sucede me está pidiendo un pin de seis dígitos el cual justamente lo que va a suceder es que me lo va a pedir cada que yo quiera cambiar de dispositivo. Es decir si este teléfono hoy en día es mi dispositivo principal y el día de mañana me compro uno nuevo este nuevo que quiero que tenga WhatsApp me va a pedir este número este dígito que vamos a introducir aquí. Entonces es muy 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 importante que lo anoten que lo tengan guardado o que lo guarden en un gestor de contraseñas etcétera etcétera pero tienen que aprendérselo no lo vayan a olvidar ojo aquí. Y una vez que lo hayas ingresado te va a llegar a tu número telefónico un mensaje de texto confirmando este movimiento así que anota ese número una vez más. Al hacer estos dos ajustes en la configuración de tu WhatsApp te vas a sentir mucho más seguro y mucho más tranquilo al momento de dejar tu celular desbloqueado. Y si te gustó este vídeo no olvides picar el botón rojo que vas a encontrar en la parte de aquí abajo para suscribirte y no perderte absolutamente de ningún vídeo que esté subiéndose en este canal. Y también si te gustó este vídeo no olvides dejar un pulgar arriba y aquí abajito en la caja de los comentarios escribirme cualquier duda que tengas de este u otros temas. Y además no olvides compartirlo con esa gente que olvida su dispositivo en cualquier lado para salvarles el pellejo. Yo soy Héctor García espero que te haya gustado de verdad este vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. Desde aquí les digo Shut Down.